buenas tardes bienvenidos sean de nuevo a mi canal bueno hoy voy a hacer lo que un flan yo vamos a hacer un flan de coco ok y para flan de coco yo necesito los siguientes ingredientes voy a necesitar 6 huevos ok 6 huevos grandes vamos a necesitar una taza de leche de coco vamos a necesitar una lata de leche condensada ok vamos a necesitar harina yo tengo una harina de coco aquí ok vamos a usar esta harina de coco y también voy a utilizar la pizquita de sal y vainilla ok así que vamos a empezar a hacer este flan que va a quedar delicioso aquí también tengo una taza de azúcar para hacer lo que es el caramelo ok y vamos a empezar bueno por aquí tengo los 6 huevos lo primero que vamos a poner y por aquí tengo la leche condensada que la vamos a poner también y la taza de leche de coco ok quería comentarle que esta harina esta harina de coco es una harina orgánica 100 por ciento y es muy buena para hacer lo que son dulces que tengan que ver con coco son de verdad que muy rico y esto no es como como el coco molido que viene solamente el coco ya esto como le digo tiene una harina adentro que hay agregada esto lo puede conseguir en supermercados internacionales que venden de todas las cosas de todos los países la puede conseguir ok bueno este aquí tengo lo que son los 6 huevos vamos a añadirle la leche condensada vamos a ponerle la taza de leche de coco porque solamente lo que va a llevar en una una taza la vainilla y lo que es la taza de harina y lo vamos a agregar todo así que ya vengo bueno le puse lo que fue la vainilla la pizca de sal ok ahora vamos a ponerle aquí tengo la leche de coco pero vamos a ponerle todo lo que es la harina y para mezclarlo ok así que vamos a empezar a mezclar perdonen que tengo en comodidad por aquí ok disculpenme vamos a poner por aquí lo que es el bowl ok y vamos a batir un momentito bueno mi gente miren aquí ya tengo lo que es el caramelo lo puse en este moldecito porque es que estoy haciendo cositas en forma de corazón porque como estamos en febrero estoy haciendo pues todo lo que hago que me sirva el molde pues lo utilizo así que vamos vamos a hacer esto perdonen que tuve que cambiar este el batidor de mano porque se me daño de verdad que mucho duro un momentito bueno por aquí estamos ya terminé y vamos a llevarlo por aquí por la mesa lo voy a agregar miren que espesito va a quedar divino y lo vamos a llevar al horno por espacio de una hora de una hora a una hora y diez minutos más o menos porque estas cosas se me tardan más o menos eso así que regreso bueno ya esto se cocino ok ya esto está ready y solamente falta que lo despegue y lo saque para ponerlo enfriar un poco para así poder hacerle una decoración bonita ok así que regreso bueno mi gente aquí está miren que bonito ahora yo voy a hacer un poquito de de crema chantilly la heavy cream y vamos a ponerle un poquito por encima para que no se vea tan desvestido se pone un poquito alegre así que ya regreso y así le doy un riquecito para que se vaya enfriando regreso bueno un momentito bueno vamos a ponerle esto por aquí ya vengo un momentito donde deje el cucharón un segundito vamos 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 a estirarlo como podamos suavecito porque que tiene por encima tiene caramelo ya regreso un momentito bueno mi gente está como está medio tibio pues imagínense esto se va a ir derritiendo pero yo voy a ir ok poniéndole así para hacer un corazoncito lo más rápido posible simplemente para que se vea un poquito verdad y entonces no yo acá aquí vamos a hacer ok cerrándolo por aquí también nada más para darle un poquito de decoración verdad para que se vea un poquito bonito perdonen que lo estoy haciéndolo así a la lapisita como uno dice ok pero es lo mejor que puedo hacer un segundito un poco no 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 no